Música Tenemos un avance de aproximadamente 80% en la construcción del puente Estamos ahorita con lo que es la estructura en sí finalizada en un 100% Estamos procediendo con lo que es barandas, acabados y algunos detalles del mismo Hemos venido trabajando en coordinación con el ASPH ya que hemos tenido que realizar la reubicación de servicios públicos así como con el ICE con el tema de fibra óptica En este sector tenemos infraestructura en cuanto al servicio de agua potable Habían tres tuberías bastante importantes unas con un diámetro bastante importante que suplía por lo menos casi a una tercera parte de heredia Entonces era movilizar la infraestructura Teníamos que hacer distintos trabajos que conllevaban una gran planificación a lo interno Materiales, equipos, mano de obra para poder movilizarlo y evitar al máximo cualquier atraso que pudiera provocar la empresa de servicios públicos de heredia hacia el proyecto y que pudiera continuar con el curso que ya él mismo llevaba Es importante indicar que este puente es un puente a dos carriles con aceras accesibles a ambos lados y además de eso la mejora en cuanto a la capacidad hidráulica que tiene el puente Lo que falta es la coordinación final ya si hay alguna ubicación definitiva de la infraestructura nuestra que no solamente también era la parte de agua sino también por ahí entraba el tema de energía eléctrica y todo lo demás y algunos otros servicios pero si todavía está la coordinación seguimos en coordinación con la municipalidad para lo que es la parte final del proyecto Esperamos finalizar ya con la apertura del puente para poder ya dar el paso y fluido directo de los vehículos como una ruta alterna importante para la municipalidad Gracias por ver el video